Hola a todos, el día de hoy les estaré enseñando cómo poner un índice de manera muy fácil en Word. Lo primero que vamos a hacer pues es elegir el tipo de letra que vamos a escoger. Yo voy a escoger Arial 16. Supongamos que la unidad número 1 es nuestro tema principal. Tenemos el tema 1, tema 2, tema número 3, tema número 4, tema número 5. Tema número 5. Ok, lo que vamos a hacer después es irnos a referencias, agregar una tabla de contenido, ok, posicionense aquí. Porque es su hoja principal. Le damos a aceptar y listo. Como podrán ver la tabla de contenido o el índice, aquí le podemos modificar. Índice, ok. Dice, no se encontraron entradas en la tabla de contenido, es porque no hemos seleccionado. Entonces le damos en unidad 1. Aquí mismo en referencias está un apartado que dice agregar texto. Le damos nivel 1 porque es nuestro título principal. Y en tema 1, que son los temas que van a desglosar de la unidad, le damos en nivel 2. Al igual que en el tema 2, ya damos nivel 2. Tema 3, nivel 3. Tema 4, nivel 2. Tema 5, nivel 2. Y en esta parte te aparece esta opción. Le damos actualizar tabla y de manera automática te va a hacer el índice y te va a numerar las páginas en las que te encuentran estas. Supongamos que el tema 5, el tema 4 y 5 los cortamos, ok. Y nos pasamos a otra página. Nuevamente, revisamos el índice. Actualizar tabla. Aquí se puede poner solo los números de página para que solo se cambie la página. O si es modificado el nombre, puede ser actualizar toda la tabla y va a aparecer. Aquí como verán ya parece que está en la página 3 y 4. Digo, 3 nada más. Supongamos que le cambiamos aquí. Tema final. Se me ocurre. Actualizar. Toda la tabla. Si le damos en actualizar solo los números, no hará cambios. Porque solo han sido los números. Pero si le damos en actualizar toda la tabla, aquí ya cambió el nombre. De nuestro último tema que acabamos de poner. Y eso sería todo. Así es muy sencillo cuando tienes una investigación muy larga. O te han dejado un trabajo que tienes que ponerle un índice. Esta es una forma rápida de hacerlo. Y eso sería todo.